Jesús volvió a llamar a la multitud y les decía, Escuchen todo lo que voy a decir y entiendan. Todo lo que viene de afuera y entra a una persona no la hace impura, pero lo que sale de adentro, es decir, del corazón de la persona, la hace impura. Si alguno tiene oídos para escuchar, entonces que escuche. Cuando Jesús se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta comparación. Entonces, Él les dijo, Son ustedes como los demás, no entienden nada. Lo que entra en la boca de una persona no puede hacerla impura, porque no entra en el corazón, sino al estómago, y luego sale del cuerpo. De esta manera, Jesús quiso decir que se puede comer todo tipo de alimentos. Él continuaba diciendo, Lo que sale de la persona es lo que la hace impura, porque del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los crímenes de muerte, el adulterio, la codicia, el mal, las mentiras, las inmoralidades, la envidia, la calumnia, el orgullo insolente y la insensatez. Todo esto viene de adentro y hace que la gente sea inmunda. ¡Gracias! ¡Gracias!